...sorpresa musical incluida, así que señores, señoras... Pues entonces os dejo, eh... ...y caballero cuando ustedes... ...que quedaron mucho ahí ya... ...en el escenario. ¡Vale! Vecina, señora vecina, es un niño de usted, me mira al pasar. Vecina, señora vecina, es un niño de usted, ahí, me empieza a gustar. El pelo como la tinta, los ojos de Córdoba, pero dicen que es un pintar. Que sabe más que brillan. ¡Vale! 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 Que no le dice usted, que me siga y me pretenda. Que su niño es una prenda, si lo sabe, no entiende. Vecina, reza y lucha, y hasta en Antonio bendito. Y a ver si hace un milagrito y se arranca de una vez. Enciendo una vela que la apago yo, señora Manuela de mi corazón. Enciendo una vela que la apago yo, señora Manuela de mi corazón. Enciendo una vela que la apago yo, señora Manuela de mi corazón. Esparme en un pirrela y bailar el garrotín Muy poquito, muy poquito Una cosa que no es nada Pero mucho más quisiera Que tiras donde quiera Que Dios no se la da Y no me tires, indires No me tires, indires Que la cosa está más clara como el sol Ay, ulare, ulare, ulare Si estoy más areta, tú estás más que yo No me tires, indires No me tires, indires Que ya estoy mujer, tita ya de ti Ay, ulare, ulare, ulare Que tienes la cara como un arco, sí Ay, que me corte la vena del sueño Los pies por el bigote Y el cuello por los pies Ay, no me tires, indires Que tu cuento se acaba Colorín, colorín, colorado A las cuevas que hay en Granada Ha llegado de tierras lejanas Como reina en carroza dora Una niña princesa gitana Tan y la llaman de nombre Y es más bonita que un sol No cambien la corona real Que y cambien los gitano pañillos Su blanco pañuelo Dale, dale La rosa tendrá Que no hay una novia Ma guapa Y honra Ay, tan, tan, y mi, tan Ay, tan, y, tan, y, tan Ay, tan, y, tan, y, morena Que corre, tuena la sangre real Ay, tan, y, tan, y, tan, y, tan Ay, tan, y, tan, y, tan, y, tan, y, tan Ay, tan, y, tan, y, tan, y, tan, y, tan Ay, tan, y, tan, y, morena Ay, tan, y, tan, y, tan, y, tan, y, tan Afuera no había o ni habrá Ay, una y una, dos Dos y una, tres Ay, no salen las cuentas Porque falta el surumbe Ay, una y una, dos Y dos y una, tres No salen las cuentas Porque falta el surumbe